Antes Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Y todo gracias al amor La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás Esta sensación La gente en las calles Parece más buena Y todo es diferente Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar Hoy hace cantar Gracias al amor Gracias al amor La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Ahora se llegó la felicidad Con los reyes del Caribe ¿Ok? Ok La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Gracias al amor Gracias al amor Gracias al amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Hoy vuelvo a cantar Hoy vuelvo a cantar